Mezclas con harta demencia Con harta demencia Vacilando mezclas Vacilando mezclas Mezclando en vivo tu amigo PJ Vector Viva la noche en mi casa Everybody loves banana Viva la noche en mi casa Everybody loves banana I like it Pa, pa, nice, nice Si, si, like, like Pa, pa, younger like it Or lady like it She doesn't like it I don't want it Banana duro Banana piezo Banana pepeso Banana travieso Banana chiquito Banana cabroso Banana sea Banana nice Banana be Banana long Banana nice Banana sea Banana sea I call me carabobine Carabobine Wake up Keep back to carabobine Carabobine Bovine may Bovine my bobbine Bombine my bobbine Bombine may Squibbound Cababobine Doy boca Ou cat Carabobine Bovine may Bobine may Popine may Morine may ¡Suscríbete al canal! 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 Autos, moda y rock and roll Luces, ritmo y diversión ¡Bien! Emoción tras emoción Te confieso que hoy por hoy La mayor escuela está en la calle Motos, chicos, diversión Lo mejor de lo mejor Todo cuanto quiera hasta tu alcance ¡Uh, uh, uh! Autos, moda y rock and roll ¡Uh, uh, uh! Nuestra civilización ¡Uh, uh, uh! Autos, moda y rock and roll ¡Uh, uh, uh! Luces, ritmo y diversión ¡Bien! 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 Sirena Sabe esa chique de menta Y cabela y cora Me gusta la manera Que tiene ser Me gusta tú, mi nena Contando revuelta Entre la arena y el mar Tienes dos entornaciados Y la piel costada Hueles a flor de lavanda Con sus panesas Me gusta la manera Que tiene ser de cara Me gusta tú, mi nena Contando revuelta Entre la arena y el mar Isabel Sueño de mis sueños Quiere Isabel Cómo yo te quiero Quiere Isabel Quiere mi comer Quiereme Isabel Isabel Flor de limonero Quiere Isabel Cómo yo te quiero Quiere Isabel Quiere Isabel Quiereme Quiere Isabel Si no tengo un odio No estoy aquí conmigo Hay un ciclón en mi oído, no sé qué decir Quisiera que supieras, que loco estoy contigo Me llevas de cabeza, bendita sirena, estoy sufriendo por ti Isabel, sueño de mis sueños, quiere Isabel, como yo te quiero Quiere Isabel, quiere Isabel, quiere Isabel, quiere me Isabel, flor de limonero, quiere Isabel, como yo te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 a hacer un reproche, no oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana, pero del pinto piso el que salta se mata, me pongo violenta viendo adornos de casa, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor Cicatron, ya no me digas tonterías, Doctor Cicatron, quiero vivir mi propia vida, Doctor Cicatron, ya no le pagaré la cuenta, Doctor Cicatron, ya no me digas, ya no me digas, ya no me digas, no, 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 no estoy loca, no estoy loca, no creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Cuando no llego a clases, manda a buscarme por todas partes, yo me escondo, yo me escondo, no entiendo lo que le pasa, primero que me vaya y después que no salta, cuatro paredes, tristes y yo me enamorada, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor Cicatron, ya no me digas tonterías, Doctor Cicatron, quiero vivir mi propia vida, Doctor Cicatron, yo no le pagaré la cuenta, Doctor Cicatron, ya no me digas tonterías, yo no me digas tonterías, no, 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 no estoy loca. Yo soy Julieta, y luna llena, me vuelvo un loba, y busco a Romeo, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor Cicatron, ya no me digas tonterías, Doctor Cicatron, quiero vivir mi propia vida, Doctor Cicatron, ya no me digas tonterías, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la playa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!